No es cierto, hay un programa que van ustedes a ver la semana que viene, donde si le hicieron la broma en serio, a Jair, Jair es una excelente persona, es un hombre que amo contundente, es un hombre, pero eso ya es aparte. Yo lo voy a decir diciendo, ¿cómo se les dice a los gays? ¿Gays? ¿Por qué? ¿Por qué hay que decirlo en inglés? ¿Cómo se les dice? Homosexual, no homosexual. No, tampoco ofende, eso también ofende. ¿Por qué? ¿Antes? ¿No? No, hay un c***** y otro c*****. Todo eso ya lo sirve. ¿Todo eso? Le tachan, por favor. Ahora se dice gays todo. Incluyendo a Jair. Ahora van a pensar que yo ando diciendo que Jair es c*****. No, que como que se le siente lo c*****. Pero él señalaba que era una manera de llevarse, que él incluso le pintaba dedo y que no había manera, pues que no tenía el cuerpo de prenderse. Sí, en una entrevista que además estaba la cámara y por aquí debajo de la cámara nos hicimos. Y ahí le van a pensar que tú eres, estás demostrando tu parte noble que tienes tú enseñando en la cámara. Es una forma fuerte de llevarnos muy bien. ¿Usted esperará que Frida lo guste usted? Yo espero todas las cosas que usted quiera. Y la realidad es la realidad. Lo más leve que esto esté pasando y que me animen y yo aplauda cada vez que hay este tipo de cosas. Ah, le hay que agarrarla en sus cinco minutos. No es fácil de diálogar con ella. Ni yo ni nadie. Es decir, yo no soy mi Dios. Soy su padre y de todas maneras, no sé qué yo. Hay que esperar. Hay que tener la visión de ver que no está en el aspecto más grave. Sí, sé pelear con ustedes mucho. Pero no hace bien. ¿No hace con qué pelear? No hace bien. Así es, pues. De nietos. No ha servido mucho, pero... Es parte de la unión de la familia que debe haber. Esperamos que todo sirva para que junte a la familia. Por lo menos la una más. La parte horrible es de los piratas. Y la parte agradable es de los piratas. Y la parte agradable es de los piratas. No, no. Ya está eso. Considero a Silvia que tiene sus caracteres también. ¿Ha sido una guerrera, Alejandra? ¿Más de 30 operaciones o tú te llevas 30? Sí, pero sigue en la misma fiesta. Eso no lo tengo que entender. Así es. Esa es la parte final de Alejandra. Gracias por ver el video.